¡Suscríbete al canal! Han sido los primeros. La Escuela Municipal de Música de Antequera abre de nuevo sus puertas, inicia curso y ya lo ven, en la tarde de este lunes, los primeros alumnos, muchos, eran sus primeras horas en la ESMA para otros. Un nuevo curso en el que seguir aprendiendo. Nosotros hoy vamos a contarles cómo formar parte de esta familia de la ESMA. Bueno, caras de ilusión, de alegría, también nos da a nosotros alegría volver a ver a los más pequeños y no tan pequeños. Ahora se lo vamos a contar en esa Escuela Municipal de Música de Antequera que comienza un año más también este curso. Y para hablar de eso tenemos esta noche aquí a su director, Joaquín Castro. Buenas noches. Buenas noches, María. Madre mía, a veces cuando hablo contigo me da la sensación de que el tiempo pasa muy rápido porque, bueno, ya ha pasado el verano, la ESMA no ha parado, pero por fin ha llegado ese nuevo curso. Ahí tenemos a los alumnos. ¿Cómo empieza la ESMA? Cuéntame. La verdad es que empieza con mucha ilusión, como siempre, ¿no? El otro día lo comentaba con alguien y digo, hay que ver, llevamos ya 11 años y tenemos la misma ilusión que el primer día, ¿no? O más, o más. Totalmente. Pues ahí se traduce el tema, ¿no? Es decir, que tenemos tanta ilusión, tanta ganas, nos gusta tanto por lo que hacemos que al final, bueno, se traduce un poco en esas imágenes que acabamos de ver. Primer día, maravilloso, una ilusión por los alumnos, por nosotros, de vernos, de verlos a ellos y de que esté funcionando otra vez la escuela, ¿no? Bueno, han comenzado ya las clases, ¿eh? Lo habrán visto por esa calle Resuelo, suena ya de nuevo la música en Antequera. La ESMA, que como saben, todavía tiene ese plazo de matrícula. Es cierto que, bueno, que hay clases que se van adaptando poco a poco a todos esos más rezagados, que piensan que quieren comenzar en alguna de las especialidades. De nuevo, tenemos música para todos, podemos decir, porque muchas disciplinas, muchas formas. ¿Alumnos que pasan de una a otra, que complementan? Es decir, las posibilidades siguen siendo muchas, Joaquín. Claro, esto es como la música, es muy abierta. Nosotros somos muy abiertos. Va cambiando con la vida también, ¿verdad? Muy abiertos, sí. Sí, la verdad que lleva razón, sí. Hay muchos alumnos, ya llevamos con nosotros muchos años también, y muchos alumnos que cambian de aula, de instrumentos, van probando otras cosas, sobre todo los más pequeños, ¿no? Van probando porque tienen que hacerlo, ¿no? Hasta que no den con su instrumento, ¿no? Así es. Bueno, aquí tenemos a los pequeños, el lenguaje musical. Fíjate. Este año, el lenguaje musical estamos dando un enfoque nuevo. Estamos intentando innovar lo que es el lenguaje musical, porque el lenguaje musical siempre ha sido un poco, bueno, la partitura, el solfeo. Hemos visto las aulas, hemos visto las mesas, las sillas, pero este año quizás, fíjate, os lo lleváis al suelo y queréis que sea más práctico, ¿no? Vamos a intentar hacer un pequeño cambio en la metodología del lenguaje musical para que sea más divertido para ellos todavía, ¿no? Haciendo juegos y entrando en algunos campos que no hemos entrado antes por ese tema del solfeo, de la nota, de la lectura. Al final ya lo saben que el lenguaje musical es la base, ¿no? Uno puede elegir un instrumento, pero al final esta clase que están viendo es la que complementa todo eso y en la que se aprende la base de la música que luego se va a poder desarrollar en piano, en guitarra, en todo. El lenguaje musical es el idioma de la música. Efectivamente. Es hablar el idioma de la música, que además es internacional, mundial. Es decir, cualquier persona que no sepa hablar un idioma con otro, se coge una partitura y ahí están hablando los dos juntos. El idioma total, mundial además. Pero algunas veces hemos pensado que tenemos que darle algún cambio o innovar un poco, ¿no? Para que no sea tan estricto, tan serio, tan... Entonces ahí estamos con el tema del lenguaje musical, ¿no? Este año vamos a innovar, vamos a innovar. Ale, recuerdo que, bueno, para las mamás que tengan bebés en casa, que los tengan algo más inquietos, que vean que ya apuntan maneras y van a ser bebés que necesitan actividad, que desde esa edad, desde los cero años, como dice mi niña, cero años, ¿cuántos años tiene? Digo cero, no ha cumplido ninguno. Pueden apuntarse a la Escuela Municipal de Música de Antequera, que los papás y los bebés pueden vivir una experiencia no solo sensorial, si es que además de conexión con el bebé a través de la música. Que música y movimiento a partir de los tres años, pues ya lo saben que pueden iniciarlo, que pueden aprender todas esas bases, de las que habla Joaquín, de iniciarse en ese lenguaje musical a través del juego, a través de la animación, está comprobado en los beneficios que tiene el que los más pequeños se metan en este mundo musical desde muy pequeños, ¿verdad? Lo decíamos, no solo porque ya lo ven, no paran, sino porque luego puede tener muchos beneficios a la hora del aprendizaje y el desarrollo de todo eso que están haciendo en esa edad, porque son totalmente esponjas. Claro, igual que aprenden a hablar, pues se acercan a la música y copian. El desarrollo cognitivo que ellos adquieren con el tema musical es muy importante. Si todos los padres supieran la importancia que tienen, luego para su formación académica, no solo tienen que ser músicos, no tienen que dedicarse a esto, sino el conocimiento y acercarse a la música, a un instrumento, es importantísimo. Así que, padres... Ya saben, por lo menos probar, que siempre lo dice Joaquín, acercarse, conocerlo, probar. Y ver de verdad las reacciones que tiene el niño, incluso los papás y los bebés, cuando entran en una aula de la EMA. Por cierto, que cuántas veces hemos tenido aquí en el plató a muchos de esos niños que ahora ya vienen aquí y son medio adultos, ya medio jóvenes, que dicen, yo empecé en música y movimiento, y ahora estoy tocando la batería, estoy tocando la guitarra, estoy tocando el piano. Ellos aprenden también en esas clases hacia dónde va su gusto musical. Sí, porque como comentábamos también, nosotros dentro de la clase de música y movimiento, ahí lo estamos viendo, cómo aprenden, jugando. Los niños tienen que jugar, pasarlo bien, y además son esponjas, y en el momento que están jugando, están aprendiendo. Bien, pues tenemos, en el aula tenemos un apartadito que se llama las excursiones de la EMA, entonces los sacamos a ellos y los llevamos a todas las aulas para que ellos vean cómo será la clase de cada instrumento. Es decir, además llegan a la clase de piano y, bueno, el profesor Joaquín o Rosana que están por allí, le abre el piano por dentro, mira cómo funciona, se lo deshuesan ahí un poco, ven la madera, las notas, las cuerdas, lo tocan ellos y lo palpan, van a violín igual, cogen el violín, lo pueden manejar, y claro, eso es una enseñanza para ellos maravillosa, no enseñarles un piano en un vídeo allí, bueno, es un piano, no, no, tocándolo y manejándolo, las baterías, nos sentamos allí, nos dan la clase de batería y ellos ven qué se hace la batería y luego se suben y la tocan, eso es fundamental, luego esos niños tan pequeñines cuando ven una orquesta o algo, saben qué instrumentos están tocando, eso es muy importante también, y luego ya ellos también ya se inclinan por algún instrumento cuando los están tocando y los están viendo, así que las excursiones de la EMA son muy interesantes. Bueno, ya saben que las disciplinas son muchas, que estos pequeños, pero cualquiera puede elegir muchas de ellas, que siguen estando las de siempre, ya lo saben, guitarra clásica, guitarra flamenca, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, la guitarra siempre tira mucho, ya lo sabemos, el violín, el piano, pero es que también tenemos el ukelele, que siempre ha sido quizá un instrumento que lo hemos visto introducirse poco a poco y ya sé que son muchos los que lo eligen, pero incluso el cajón flamenco, que también son muchos los que han tenido un cajón en casa y dicen, oye, quiero perfeccionar, quiero conocer y saber cómo se toca, y bueno, y luego el viento metal y viento madera, o sea que en instrumentos tenemos básicamente todo. Casi todo, casi todo, sí, cuerdas también, violín, tenemos, los instrumentos casi todos los estamos tocando, ¿no? Faltan algunos porque tampoco hay una demanda excesiva, entonces tenemos que ir poco a poco, ¿no? O sea que la oferta de instrumentales es magnífica, así cualquier persona que... Y si además demanda algo que no tenemos, lo hacemos. Esto es así, así va la Ema. Por cierto que quería preguntarte, porque bueno, sabemos que todo eso después pasa a unos combos, pasa a los coros, ¿váis a seguir este año con todos esos proyectos? Sí, sí, además el tema de los combos es muy ilusionante para ellos porque además nosotros, a los alumnos que empiezan a destacar un poquito, y a los que no, les vamos poniendo un poco el caramelito del combo, porque para ellos el combo es, luego al final tocar con sus amigos, con sus compañeros y tal, en grupo, que para ellos puede ser un poco el premio del trabajo. Entonces lo incentivamos un poquito y eso les motiva para aprender, para estudiar un poquito más, porque bueno, tampoco... y ellos están muy intereses más. Los combos, pues son grupos que hacemos entre los alumnos de cada especialidad. Cogemos al alumno de bajo, un alumno de batería, un cantante, un piano, los unimos y hacemos un grupo. Y los vamos dirigiendo, ¿no?, para que vayan aprendiendo cómo funciona esto de tocar en grupo, ¿no?, que al final es lo que el músico quiere, tocar en grupo, comunicarse con el músico y comunicarse con el público, ¿no? Por cierto que este año, como ya saben que no paran, hoy por cierto hemos hablado también de la ESMA en esos grupos de sevillanas, grupos de mayores de los domingos, lo hemos hablado con la concejal, porque también, ya lo saben, para los mayores está la ESMA abierta, pero es que este año además hay algo que, bueno, que quieren iniciar, ¿eh?, el combo de blues. Sí, este año vamos a iniciar un combo de blues, ya iríamos también un poco explicando cómo se va a desarrollar, porque, bueno, también faltaba, si tenemos flamenco, tenemos clásico, tenemos jazz, tenemos folk, de todo. Fíjate, ¿eh? Faltaba un poco el blues y dijimos, además yo soy enamorado del blues y del limán blues, además como músico he tocado blues, ¿no? Bueno, y tenéis unas voces en la ESMA perfectas para eso, ¿no? Exactamente, el músico, el músico es maravilloso, entonces estamos dándole forma un poco a ese combo de blues, o sea que ya mismo habrá un grupo de blues también en la ESMA y podríamos enseñar un poco de blues a los más jóvenes. Por cierto, ¿eh?, que son muchos los que ya saben, utilizan también la ESMA para desarrollar su gusto por la danza, por el flamenco, ya saben que además tenemos ese grupo de zumba que no falla ningún año y que va a volver de nuevo también a la ESMA y lo tenemos y en este caso, este año vamos a incorporar también baile urbano. Esto viene por las modas, entiendo, ¿no? Sí, claro, claro, María, nosotros no nos podemos quedar atrás. Las más jovencitas que tenemos en casa. ¿Qué es lo que demandan las jovencitas y qué demandan urbano? Y los jovencitos, ¿eh?, todos, niños y niñas. Yo, los jovencitos, yo, que demandan esto, pues, más claro, hay que ofrecerlo, hay que ofrecerlo, no nos podemos quedar anclados en el pasado. ¿Qué sería del TikTok sin el baile urbano? Exactamente. Y que cualquier cosa que vaya surgiendo, pues, iremos recogiéndola como podamos para poder ofrecerlo, ¿no? Y sobre todo este tema, oye, pues, le gusta, pues, venga, vamos. Porque al final, el tipo de baile que sea, da igual. Claro. Hacen ejercicio, coreografía, se lo pasan bien, pues, lo que es la música y la danza, ¿no? Efectivamente. Además que, bueno, cuando estás en pre-danza o estás en danza, es cierto que Raquel también intenta enseñarles otro tipo de baile, le meten también un poquito de flamenco, para que los más pequeños aprendan también más allá de esa disciplina, para que tengan una base y que luego ya desarrollen. En este caso, pues, también baile urbano, que les va a gustar mucho a los más pequeños. Yo ya hay algunos bailes que el nombre ya ni lo conozco, María. Totalmente. Pero, bueno, yo creo que el baile urbano lo engloba todo. Sí, sí. Podemos quedarnos tranquilos con la denominación, porque ellos entienden en ese sentido. Ya lo aprenderemos, ya aprendemos los nombres. Ellos entienden más que nosotros en ese sentido. Pero, bueno, que lo sepan, especialmente los papás, que al final, desde lo más clásico hasta lo más moderno, también tienen este año la oportunidad de hacerlo en la ESMA. Hemos hablado de los pequeños, hemos hablado de los que continúan, de los adultos que siempre habían querido tocar un instrumento y que eligen la ESMA para empezar e ir perfeccionándolo. De los mayores, como les digo, para la música no hay edad. Eso lo decimos siempre y es que es así. No hay edad para empezar a disfrutar de la música. Es curioso, los días estuvimos, porque estamos con músicos de terapia también, estuve viendo una entrevista a un gran psicólogo tal, hablando sobre el Alzheimer. Y es curioso porque, lo quiero contar porque es muy curioso, las personas, desgraciadamente, que sufren Alzheimer, van perdiendo memoria y van... Pero el último resquicio de memoria que les queda normalmente es la música. Es la música. Muchas veces no recuerdan a las caras de sus familiares, pero sin embargo sí recuerdan, le ponen la música y la recuerdan y la cantan o la tocan, si son músicos y tal. Es muy curioso. Las huellas que puede dejar una canción en nuestra memoria. Un pequeño inciso ahí. Pero qué bonito. Sí, sí, la música... De hecho, hay un vídeo por ahí por las redes de una persona que está en centro con Alzheimer y suena, creo que es un tango, una copla, es algo, una música muy tradicional, ¿no? Y se levanta a bailar cuando no se movía, ¿eh? Y se quedan todos muy sorprendidos. Es como las huellas que dejan, la impronta que dejan. Es muy importante. Y que uno no sabe en qué momento de la vida lo ha escuchado, porque claro, lo mismo era de niño, una canción que escuchaba de niño o era una canción que escuchaba de más adulto en un momento. La musicoterapia que además funciona no solo en personas con Alzheimer, por ejemplo, sino también en esos niños que tienen unas capacidades especiales que les sirven muy bien para desarrollarla. Así que ya saben que ese perfil también lo tiene siempre la ESMA, porque hay que dar parte de lo que nos da la sociedad, ¿verdad? Y siempre hay que devolverlo. Bueno, muy importante, que están en Calle Resuelos, que todas las tardes, aunque vean ese barullo de gente entrar y salir, pueden acercarse por allí, pueden informarse, pueden conocer toda la oferta y lo más importante, apuntarse y empezar. Exactamente. Yo siempre que hablo con alguien digo, apuntaros, apuntaros. Claro, probar, ¿verdad? Sí, sí. Además, a lo desconocido siempre tenemos miedo, ¿no? Sí. Todas las personas tienen siempre un poco de miedo. Tenemos un poco de miedo a lo desconocido. Hay que ser un poco más valientes. Totalmente. Sobre todo por los mayores, ¿eh? Porque hay gente que se queda luego con la vida. Por los adultos. Sí, sí, los adultos. Porque a los niños no les cuesta. Bueno, no tienen filtros, ¿no? Y mientras más pequeños, menos filtros, ¿no? El adolescente tiene también ya su... Sí, sí, sí. Pero el mayor sí, el mayor tiene muchos filtros, tenemos muchos filtros y muchos prejuicios. Y me da miedo, me da vergüenza, me da... Sí, muchas personas que llegan allí. Y yo sé, yo las... Ven, 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 que te... Cuando entran en la escuela y ven la gran familia que tenemos allí, lo que hacemos, cómo se lo pasan, ese no sale de allí jamás. Más, totalmente. ¿Qué quiere decir? Que además, es que para ellos, bueno, son jubilados, tienen menos actividad, una actividad preciosa. Ellos tienen ya su hora, ya se arreglan, su partiturilla, y van con su guitarra o su piano. Y la verdad es que es una actividad maravillosa para las personas mayores, que tenemos de todas las edades, además, ¿no? Así es. Muchos jubilados. Y están entrando ahora también más, ¿no? Y luego, cuando ya llegan un par de días, me dicen, esto me está gustando. Esto me está gustando. Bueno, pues yo se los recuerdo, ¿eh? De cuatro a diez se pueden llegar por allí, por la Escuela Municipal de Música de Antequera, por la ESMA. Ya saben que, además, allí pueden informarle de todo, pueden ver en situ todas esas maravillosas instalaciones y participar de esa familia, ¿eh? Madre mía, qué familia de la ESMA. De cero años y no hay ya límite hacia adelante para participar. Bueno, Joaquín, pues hemos estrenado también curso aquí. Hemos estrenado curso y bien, parece que hace dos días que nos vimos. Es verdad, es que a veces nos da esa sensación. Yo a veces me sorprendo porque digo, uy, ya ha pasado el verano o ya ha pasado el curso. Bueno, nosotros, como siempre, cada semana les vamos a traer un trocito, un rinconcito de esa ESMA en la que nos dejan colarnos para hablar con los profesores, para hablar con los alumnos que les encanta pasar por aquí y mostrar un poquito lo que hacen por si, como Joaquín dice, no quieren dar el paso por cualquier cosa, terminar de convencerlos. Sí, quería comentar, María, que, bueno, que no se nos puede olvidar, además, que este proyecto está siendo lo que es el esfuerzo de todo el Ayuntamiento Antequera, es decir, que si no, no podía ser. Escuela municipal, ¿eh? En pocos sitios. Tiene mucho interés y se está volcando muy fuerte con la financiación. Realmente el Ayuntamiento pone un 70% de la financiación de todo el proyecto, el edificio, es impresionante, ¿no? Además, bueno, a José Medina Galeote, nuestro nuevo concejal, que estrenamos concejal, ya hemos tenido algunos, que ahora tenemos a José, que viene con muchas ganas, además, y bien fuerte y vamos a hacer muchas cosas. No sé, hay que agradecer al alcalde y al equipo de cultura que esto pueda funcionar así, porque además seguimos siendo la escuela más barata, una de las escuelas más grandes que hay en Andalucía, con mayor número de alumnos, mayor número de profesores, y eso hay que estar también orgullosos de tenerlo en Antequera. Totalmente, súper orgulloso, porque que un ayuntamiento apueste por una escuela municipal de música de ese calibre con la cantidad de alumnos y que además haga precisamente que esa financiación nos cueste a todos un poquito menos, pues mucho mejor. Bueno, pues nos vemos. Bueno, tenemos que hablar de la musicoterapia, ya vendremos. Eso es verdad, ¿eh? Vamos a profundizar sobre eso que hemos dicho, porque puede ser muy interesante. Bueno, Joaquín, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y feliz inicio de curso.